Hola, hola, qué tal amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo video de ASMR En el video de hoy vamos a hacer speed painting Antes de empezar con el video, por favor, no te olvides de dejar tu like, comentar y suscribirte para más videos Como este, como este, como este, como este Muy bien, empecemos, empecemos, empecemos Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto Ok hihihi xip 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 !! mogu xip ! muu mamu omas mamu 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Está quedando perfecto Bien, bien, bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!